¿Ya las dejas en las artes marciales o sigues practicando? No, ya no entreno, lo que hago es ejercicio, hago ejercicio para mantenerme en salud, para cuidarme. Bendito sea Dios, ya pasé mi última crisis de la tiroides, llevo seis meses a todo dar, ya estoy llegando a mi peso, ya me siento muy bien de energía, me siento muy bien de todo. Hoy no está la fregada, un cuate, que pues vives de lo que actúas, pero también la imagen es muy importante, y ha sido galán de telenovela, protagonista y demás, tiene un problema de tiroides que te hace engordar o enflacar, como, o sea, horrible. Es terrible, pero a mí me ha pegado más para engordar, la primera vez que me dio fue el hipertiroidismo, que fue cuando me adelgacé mucho, y fue precisamente haciendo los parientes pobres, ahí adelgacé y adelgacé y adelgacé muchísimo, pesaba 56 kilos, y la última vez que me dio la crisis pesaba 82, pero bueno, ya ahorita estoy en 73 kilos, estoy a todo dar. Bien, hago mi ejercicio, me siento muy bien, y el ejercicio, a veces pensamos mal a gente, decimos, hay que hacer ejercicio para estar flaco. No, hay que hacer ejercicio para estar sano.